La cifra de migrantes que fueron hallados muertos dentro de un camión abandonado en una carretera al sureste de la ciudad de San Antonio aumentó a por lo menos 51. Las autoridades dicen que murieron de un golpe de calor. Antonio Rodríguez nos tiene lo último. Se trata de una horrible tragedia humana, dijo el alcalde de San Antonio, Texas, Ron Nirenberg, durante una conferencia de prensa en la escena donde fueron encontrados ayer los cuerpos de 50 migrantes dentro de un camión abandonado en una carretera al suroeste de la ciudad. Les pido que tengan compasión y que recen por los fallecidos, los heridos y sus familiares, agregó Nirenberg. Murieron de un golpe de calor, de insolación, señaló el jefe de bomberos de San Antonio. No había señales de agua en el vehículo, era un camión de refrigeración. El sistema de refrigeración sí funcionaba, según autoridades, pero estaba apagado. El sistema de aire acondicionado en el camión no funcionaba, afirmaron autoridades. Se supone que no debemos abrir un camión y encontrar cuerpos encimados. Ninguno de nosotros venimos a trabajar imaginándonos eso, señaló Hood. A la escena respondió también el cónsul de México en San Antonio, Rubén Minuti. Estamos recopilando la información sobre la nacionalidad de las víctimas y de las personas heridas. Quiero expresar mi más profundo pésame a familiares. El gobierno de México, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, se pronunció sobre la tragedia esta mañana. Una tremenda desgracia. AMLO ofreció sus condolencias y confirmó una vez más la cifra de mexicanos fallecidos. Hasta ahora son 50 los fallecidos. 22 de México, 7 de Guatemala, 2 de Honduras y 19 todavía sin información sobre su nacionalidad. Por tratarse de un caso de tráfico humano, autoridades federales de Estados Unidos están a cargo de esta investigación. Antonio Rodríguez, Noticias Telemundo. Y bueno, el gobernador Greg Aver emitió una declaración en Twitter donde dijo lo siguiente sobre la tragedia y abro cita. Estas muertes le pesan a Biden, son el resultado de sus políticas mortales de fronteras abiertas y demuestran las mortíferas consecuencias de rehusarse a hacer cumplir la ley. Cierro cita. El Departamento de Seguridad Nacional está investigando las muertes como un operativo de trata humana.